Eso lo he fumado a uno. Es que es un monedito. Una ficción que retrata una realidad. Una realidad que supera la ficción. Esta semana ocurría en Getafe, Madrid. María Raquel era asesinada a golpes a los 63 años por su marido, de 71, quien confesaba el crimen a la policía en la madrugada del miércoles. Es la víctima mortal por violencia de género número 33 de este año. Una fría y tétrica estadística, una cifra insoportable en la conciencia de una sociedad que presume de avanzada, libre e igualitaria. Un dato que es la punta de un iceberg, de una montaña invisible de miedo, dominación y de maltrato físico y psicológico. Tan solo dos de cada diez casos son denunciados. Una mujer sola yo considero que es muy difícil que dé este paso. Porque, o sea, es que primero porque no te creen. O sea, el miedo de que no te crean. El, joder, el valor de denunciar al padre de tus hijos. Que luego no sabes cómo va a reaccionar. El miedo, claro que lo hay. Porque tú tienes miedo a, yo denuncio, me voy a mi casa y luego qué. Pero es que te hacen seguimiento, es que están ahí, es que están llamando continuamente. Te facilitan el número de teléfono, te facilita la asistencia inmediata. Afortunadamente hoy en España no hay... María y Lourdes ponen voz a las 400 denuncias por violencia de género que de media se presentan al día en España. 143.000 en 2016. Más de 6.000 hombres están condenados en cárceles españolas por violencia contra las mujeres. Era el 7 de noviembre de 2015. Una movilización masiva en Madrid contra la violencia machista convocada por el movimiento feminista. Pedían que su lucha se convirtiera en cuestión de Estado. Veinte meses más tarde, la semana pasada, las subcomisiones de igualdad del Congreso y del Senado aprobaban un informe con más de 200 medidas para luchar contra la violencia de género, el germen de un pacto de Estado. La semana pasada fue una semana histórica donde todos los grupos parlamentarios de todas las fuerzas políticas llegamos a un acuerdo para poner encima de la mesa un futuro pacto de Estado donde se tienen que sumar comunidades autónomas, federación de municipios, sindicatos, las patronales empresariales y el tercer sector social. Votos a favor. Lo secundaron todos los grupos políticos salvo Unidos Podemos, que se abstuvo. Veintinueve votos a favor y siete abstenciones sellan el acuerdo en la comisión de la Cámara Baja. En las elecciones queda aprobado el informe para un pacto de Estado en materia de violencia humana. Estamos satisfechos de haber conseguido llevar al pacto contra la violencia medidas que en la décima legislatura fueron negadas de manera reiterada. Hacer de la lucha contra las violencias machistas una cuestión de Estado es algo que tiene que ser un poco más serio y más profundo. Hemos conseguido suscribir un pacto histórico, un pacto que no tiene precedentes. Para unos, un pacto histórico. Para otros, un acuerdo de mínimos que el Pleno del Congreso votará en septiembre. Las primeras medidas podrían ver la luz en otoño. La mayor parte de las medidas que están en el pacto de Estado son medidas que en realidad son un recordatorio de lo que no se ha hecho. Es decir, que la ley integral tiene muchos aspectos pendientes de desarrollo, por ejemplo, todos los aspectos que tienen que ver con la prevención desde el ámbito educativo, muchos aspectos que tienen que ver también con la atención a las víctimas. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar mantener esa unidad de todos para una parte fundamental, que es desarrollar todas y cada una de las medidas que aparecen. El acuerdo político contempla 212 medidas y 1.000 millones de euros para su aplicación. Prevención, protección personalizada a las mujeres víctimas y a los menores, atención y personal especializado para salir del laberinto emocional de la violencia de género. Realmente piensas que es que esa persona que se supone que te quiere, que realmente la culpa la tienes tú, que tú la has hecho a enfadar, que se comporta así por tu culpa, que te insulta, que es porque te lo mereces y que tú no vales nada. El primer objetivo del acuerdo, dar mayor amparo a las víctimas, mujeres e hijos, ayudas económicas y un acompañamiento antes, durante y después del proceso de denuncia. Este acompañamiento personal previo a la denuncia de la víctima y este acompañamiento existirá hasta el final de todo, hasta que la mujer esté completamente tranquila y su maltratador esté en prisión. No pongas la denuncia sola porque nosotras en el estado de nervios que estamos, en la situación de miedo, de riesgo, no sabemos explicarnos. Y la denuncia primera es súper importante, porque eso es lo que va a regir todo el proceso. Porque por no hacer un buen, no presentar de manera adecuada la denuncia y por no recoger un testimonio lo más cercano a la realidad, muchos agresores quedan impunes. El pacto político busca también la protección de los menores, el eslabón más débil de la violencia de género. Que a los padres se les suspenda automáticamente el régimen de visitas a favor de sus hijos si sus hijos menores han presenciado los actos de violencia contra su madre. Que esté prohibido que los hijos visiten en prisión a sus padres condenados firmemente por violencia hacia su madre. El caso de Juan Arribas saltaba estos días a los medios. Desapareció tras incumplir la orden de entregar a sus hijos a su expareja, condenado por maltrato. El constitucional rechazó, no obstante, su recurso, pero su situación podría evitarse en el futuro si el pacto logra modificar la legislación. Juan está en mi casa. La apoyo totalmente, la defiendo, la justifico y yo haría lo mismo. Haría lo mismo. O sea, no puedes entregar a unos niños a un padre maltratador, sabiendo que los va a usar para hacerte daño y así va a hacerle daño a ellos. Tenemos que instaurar esa idea de que el maltrato en el ámbito familiar y el maltrato contra las mujeres inhabilita para el ejercicio de la patria potestad. Las medidas acordadas refuerzan la prevención desde la escuela y la sensibilización social. Las asignaturas de igualdad y violencia de género serán obligatorias en los colegios. Tenemos que educar a los chicos y a las chicas en igualdad, que es algo que parece que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, pero que es fundamental en la medida en la que estamos viendo cómo las agresiones están aumentando entre los adolescentes. Sobre todo, lo que tenemos que hacer es erradicar la base cultural que permite este tipo de delitos. Por lo tanto, es la lucha contra el machismo, la lucha contra la creencia de que la desigualdad entre hombres y mujeres es algo bueno socialmente. Una creencia que ya ha dejado un reguero cercano a las 900 mujeres asesinadas y más de 500 huérfanos desde que se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. El pacto de Estado no será en sí la solución inmediata. Requerirá unidad en el desarrollo legislativo y una escrupulosa aplicación. Y sobre todo, la implicación de toda la sociedad. No cabe ni la indolencia, ni la indiferencia, ni mirar hacia otro lado. Debemos luchar todos juntos y enviar un mensaje de esperanza a las víctimas mujeres, a sus hijos y a sus familias. Que gracias a este pacto y que juntos conseguiremos erradicar la lacra de la violencia machista en nuestro país. Que nadie permita que te anule, ni como persona ni como mujer, y que vales mucho. Nadie puede poner la mano encima a otra persona, ni a tu mujer ni a tus hijos. Pues en el primer momento que tú te identifiques con lo que yo estoy contando, con algo que te haya pasado, pide ayuda. Gracias. Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. 016. ¡Gracias por ver el video!